Música Bien, vamos a empezar como siempre a desarrollar la parte práctica y para ello utilizamos nuestra guía que son los criterios indicadores orientativos para la elaboración de los modelos abiertos de programación docente Bueno, en estos criterios, como bien sabéis desarrollan varios puntos y entre ellos en el número 7 tenemos la evaluación y dentro de la evaluación tenemos que para desarrollar la evaluación tenemos que hablar de varios puntos aquí tenemos concretamente desde el A hasta el F es decir, que aquí hay varias cuestiones que tenemos que desarrollar En primer lugar tenemos que hablar de los criterios de evaluación Los criterios de evaluación nos establecen los criterios mínimos exigibles del curso Entonces, nosotros tenemos los criterios de evaluación vienen establecidos en cada una de las legislaciones correspondientes de cada especialidad Entonces tenemos que detallarlos concretamente Además, en la tarea yo os voy a poner además del criterio de evaluación tal y como viene aquí sabéis que tenemos que relacionar de forma directa los objetivos específicos los contenidos y los criterios de evaluación en el cuadro ese que tenemos por lo tanto, además de hacer una relación de los criterios de evaluación ¿vale? deberemos de complementar el cuadro y como aquí ya lo hemos acabado ¿vale? ya lo podremos incorporar en esta parte ¿eh? de la programación y además debemos de relacionar los criterios de evaluación con los criterios de calificación que vamos a utilizar pero de forma genérica ¿eh? ¿vale? es decir, no hace falta incluirlos en el cuadro sino que de forma genérica podéis hacer alguna relación de alguno de los criterios con los criterios de calificación bien como os decía antes los criterios de evaluación vienen desarrollados en la normativa de cada especialidad y también los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución también os lo decía antes de la capacidad terminal o de objetivo didáctico o de resultados de aprendizaje ¿eh? que estamos hablando de lo mismo ¿vale? y por lo tanto los resultados mínimos que se deben de alcanzar en bachillerato lo tenemos en los criterios de evaluación ¿eh? ¿vale? en el real decreto 102 y en los ciclos formativos cada uno en su especialidad como ya conoceréis perfectamente más cuestiones en el apartado B tendremos que desarrollar lo que son los instrumentos de evaluación ¿eh? y aquí ¿qué es lo que hay que hacer? pues se describen que también especifican los procedimientos e instrumentos y las técnicas a utilizar para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje la práctica docente y las tareas del alumnado ¿vale? y os pone ahí a título de ejemplo anecdotario observación directa trabajo de laboratorio listas de control ¿vale? es decir todos los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar a lo largo de toda la programación didáctica y luego en las unidades didácticas ya concretaremos lo que consideremos oportuno más cuestiones que os quiero comentar en este sentido recomendación es necesario utilizar instrumentos procedimientos y técnicas de evaluación variada ¿vale? es bueno o sea que no no os centréis y lo único que voy a hacer es actividades de desarrollo y ya está y para todo bueno pues pues no ¿eh? ¿vale? entonces os lo subrayo ahí para que lo tengáis en cuenta el uso de unos tipos u otros de instrumentos dependerá vuelvo a iniciaros de la información de que en cada momento necesitemos recabar y del momento de la evaluación si estamos hablando de inicial continua o final esto también ya lo hemos hablado en la teoría ¿vale? ¿cómo vamos a evaluar? pues acordaros aquí os hago un recordatorio ¿eh? tenemos instrumentos de evaluación tenemos las actividades a través de la observación del trabajo directo de clase a través de la revisión del coderno luego tenemos pruebas específicas que las hemos ido detallando luego tenemos que poner el tipo de evaluación ¿eh? es decir si nosotros vamos a ¿qué tipo de evaluación? es decir la inicial tal y como os lo he explicado en la parte teórica ¿eh? es decir el momento de la evaluación al inicio en el proceso durante el proceso y al final vamos a estar evaluando porque nosotros hacemos una evaluación continua ¿vale? integral orientadora y personalizada ¿cuándo se va a evaluar? acordaros es lo mismo que lo que os estoy diciendo la evaluación es un proceso continuo hay que realizarla en diferentes momentos inicio durante el proceso y al final ¿vale? el tipo de evaluación en cada momento del proceso puede ser distinto o no pero en cualquier caso tiene que ser complementario esto es importante punto D tenemos que poner los criterios de calificación del área o la materia ¿eh? en relación a la consecución de los criterios de evaluación es decir qué criterios qué va a tener que hacer el alumno ¿vale? cómo vamos a cuantificar lo que hemos evaluado ¿eh? entonces se debe de concretar ¿eh? os he puesto algún ejemplo antes en la parte teórica de tal forma que os podáis orientar y no os despistéis y aquí vienen por fin las actividades de refuerzo bien aquí en este apartado se debe de describir y establecer los procedimientos de trabajo a seguir en la utilización de las actividades de refuerzo y ampliación se deben de tener diseñadas actividades de refuerzo para el alumno que nos supere los objetivos planteados y ampliación para los alumnos que lo necesite pero esto se hará para cada una de las unidades didácticas cuando las desarrollemos no me las desarrolléis ahora las actividades de ampliación y de refuerzo solo quiero que utilicéis la teoría que os he dado para describir y establecer cuándo y en qué momento vais a utilizar y establecer el procedimiento de trabajo a seguir en estos casos ¿vale? tal y como os he explicado en la teoría bien las actividades de en este sentido os vuelvo a reorientar las actividades de ampliación y de refuerzo es apartado general de tu programación por lo cual tendrás que indicar el procedimiento de trabajo señalando tanto para la ampliación como para la de refuerzo ¿vale? de forma genérica el objetivo que persigue cuándo vas a poner en práctica las ampliaciones ¿vale? las de ampliación y las de refuerzo y para qué tipo de alumnos ¿vale? y los tipos de actividades de forma genérica ¿vale? aquí os estoy dando toda la pauta de lo que tenéis que hacer también hablarme de la recuperación ¿no? cuando los alumnos no logren superar los objetivos ¿vale? es decir que no hayan alcanzado la valoración suficiente y ya estemos en la evaluación final de esa evaluación ¿vale? pues estableceremos una recuperación pero la recuperación puede ser de la evaluación de la unidad didáctica cada uno que lo desarrolle como considere más oportuno ¿eh? las actividades las actividades de recuperación pueden consistir según la naturaleza de los contenidos conocimientos capacidades implicadas es decir que pueden ser como os he dicho antes es una repetición de la diapositiva resolución de conflictos análisis de disoluciones desarrollo de 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 o sea preguntas de desarrollo etcétera etcétera y por último tenemos la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y aquí lo que tenemos que hacer se debe de indicar los procedimientos instrumentos y las técnicas a utilizar para la práctica docente porque para el resto que pone ahí ya lo hemos visto antes ¿vale? es decir que ahora nos vamos a centrar en lo que es la práctica docente en nosotros en este apartado tienes que indicar ¿qué vas a evaluar? desde los contenidos ¿vale? que lo que hemos visto ¿con qué herramientas vas a evaluarlo? ¿eh? ¿cuándo vas a evaluar? esto es lo que quiero que me contéis en esta en esta pregunta bien con esto creo que es eh suficiente podemos dar por finalizada lo que es eh la unidad en relación a la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y de alguna forma pues eh creo que toca el momento de las preguntas si las hay ¿está todo claro? ¿hay alguna pregunta? la actividad a desarrollar como podréis imaginar son los apartados del epígrafe 7 de la evaluación de la guía que nosotros continúa que estamos desarrollando ¿de acuerdo? entonces yo he intentado dejarlo lo más claro posible ya sabéis como siempre que si suscita cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo para poder aclarar lo que necesitéis y como venís haciendo hasta hasta ahora ¿de acuerdo? no hay dudas entonces vale de acuerdo pues nada perfecto nos vemos para la próxima para la próxima sesión ¿no? ¿no? Gracias.